¿Qué son los sufijos? Son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas palabras. Ejemplo, niño más es igual a niñez, ventana. Agregamos ella, ventanilla. Veamos algunos otros ejemplos de prefijos y sufijos. Aquí veamos los ejemplos de prefijos. Tenemos despeinar, exalumno, subterráneo, telecomunicación, ultrasonico. Y vemos ahí cuáles son los prefijos. Ahora veamos los sufijos. Tenemos panadero, bonito, bonita, resbaladizo, revolucionario y cantamos. Allí también observamos cuáles son los sufijos. Muy bien, chicos. Entonces, espero que el día de hoy, pues, les haya gustado el tema del cual hemos hablado y hemos aprendido un poquito más como el que es formar palabras agregando prefijos o sufijos. Ahora les toca a ustedes, con ayuda del diccionario, van a realizar la siguiente actividad. Vamos, tú lo puedes hacer. Cuídense, no olviden lavarse las manos y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!